¡Vamos! 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 ¡Ahora! 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 ¡Despieres que tienes como bien encuentre! ¡El mundo se va a acabar! Vamos a llegar el coche, que se lo vamos a decir, que se lo vamos a decir, que se lo vamos a decir. Me siento en dos minutos a su vida, que nadie pasa a ti, vamos a llegar el coche, que se lo vamos a decir. Hay unas madrideras de venganza, pa' que el mundo pueda vivir, pa' que el mundo pueda vivir, pa' que el mundo pueda vivir. Hay unas madrideras de venganza, pa' que el mundo pueda vivir, pa' que el mundo pueda vivir. Hay unas madrideras de venganza, pa' que el mundo pueda vivir. Hay unas madrideras de venganza, pa' que el mundo pueda vivir, pa' que el mundo pueda vivir. Hay unas madrideras de venganza, pa' que el mundo pueda vivir, pa' que el mundo pueda vivir. Hay unas madrideras de venganza, pa' que el mundo pueda vivir, pa' que el mundo pueda vivir. Hay unas madrideras de venganza, pa' que el mundo pueda vivir, pa' que el mundo pueda vivir. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!